¡Suscríbete al canal! Y me parece muy bien y ahora esto forma parte del homenaje que los jugadores de Carabobo y que el Carabobo le hace a Carlos García. Gracias, Capitán. Desde el imperio y desde el imperio, el supremo. Robert Garcés en el once inicial del Carabobo. Así forma el equipo de Dario Martínez. Hoy presenta el siguiente once. Adam Liebeskin en el arco. McIntosh, Maidana, Rey y Mosquera. Desde Carabobo. Eduardo Herrera. Los suplentes del Lara. ...para todo el país en la voz de Carlos Domínguez. Junto Daniel Chapela y todo el equipo técnico de producción de Directiv. Díaz en el ataque del Carabobo. Aquí está Johnny Peroso. Le pega de pierna derecha. Con el pecho. Intentaba controlar ese balón. Complicado ahí. Alan Liebeskin. Allá va a venir el servicio. No está Leopoldo Jiménez hoy. Centro que viene al área. Por arriba el cabezazo. Gol. Sí, 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 sí. Del Carabobo en el segundo palo aparece Fernando Vázquez. El hijo del Prezi para marcar el primer tanto del partido. Madrugador al minuto cuatro. Fernando Vázquez pone el uno a cero. Sí, sí, sí. Carabobo uno. Lara cero. La pelota detenida fue siempre un factor a favor de Lara en sus partidos en esta apertura. Esta vez lo recibe en contra. Vázquez se eleva por encima de todo sin marca, sin referencias claras. Cabecea cómodo para batir a Liebeskin. Butador McIntosh que aparece sobre el costado derecho. Metió el centro. Arriba. Saltaba Castelo ligeramente desviado. Parecía falta ofensiva de Castelo. Sin embargo, hay tiro de esquina. Atahualpa González se atravesaba en esa... Pasión por el deporte. Pasa que Atahualpa se hace daño en su tobillo izquierdo, aparentemente en la caída. Cuando salta a frentear con Castelín, en la caída pisa más. Va a completar hasta mayo del año entrante, pero va a recibir ofertas, él y su equipo. Claras muestras de dolor de Atahualpa. Los gestos de Atahualpa no son para ser optimistas. Quizás un poco más de movilidad en ese último cuarto. Castelín, Castelín contra Carlos García. Talento, Carlitos. Metió del centro al segundo palo. Llegaba McIntosh que no pudo rematar. Termina sacando Jener con todo David. McIntosh se dio vuelta Samir por el medio. Viene para Cochas. Buena llegada ahora de Lara. Habilitado está McIntosh. La bajó con el peso. Se acoló el remate McIntosh al primer palo. Caguana. Bien atento está Caguana en el primer palo. Quiena para Lara. Aquí anduvo Viñarrín que nunca perdió la posición de Valoyes. Pero se va a terminar. Sí, Maiker Gómez dice que no más. Como lo es Juan Colina. El Sol juega en contra que está José Manuel Rey va al primer palo. Había un cabezazo defensivo. Cochas la mete otra vez en la candela con la cabeza. Saca Jordani Abreu. Intenta también despejar Fernando Vázquez. Cochas a la izquierda. Aquí llegó Jugo Hermosquera que intentó meter el centro. No puede. Frentear bien Castellín. McIntosh. Media vuelta. La pelota en el travesaño. Gol. Gol. Sí, sí, sí. Del campeón de la apertura en el rebote. La pelota pegaba en el travesaño. De cabeza aparece Samir Valoyes sin marca. Para marcar, para anotar el segundo del partido del primero. El del empate para Lara. Carabobo uno. Lara uno. Samir Valoyes. Bueno, primero es el remate de David McIntosh. De pierna zurda la pelota da en el larguero y Valoyes aprovecha el rebote. Tocaba la pelota atrás McIntosh. Este es José Manuel Rey. Pelota que iba elevada. No puede controlar Castelo. Castelo sí se la ganó a Carlos García que estaba al hoyo con el segundo. Golazo. Gol. 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 Sí, sí, sí. Lo hace quién? Lo hace el negro. Lo hace Samir. Golazo. Él se dijo, soy venezolano también. Samir Valoyes anota el segundo para Lara. Se va arriba el equipo del Zaragoza. Carabobo uno. Lara dos. Samir Valoyes. Con la mirada apuntando al cielo, Valoyes celebra este gol celestial. El segundo para él en el partido. Un remate potente que quema al arquero y que le permite al Lara voltear el compromiso. Ahí está la pelota en profundidad. Valoyes que remata potente al palo del arquero. Lo fusiló. Golazo de balón. 70. Tiene 41. Va a cumplir, no, tiene 41, Elvis Martínez. A la cancha entonces, Elvis Martínez. Carlos García. Bueno, para la ovación, además no da más. Estaba lesionado para este partido, hizo un esfuerzo Carlos García. Fue más de lo que él mismo pensaba. Señoras y señores, este es el último partido de este señor. Y un grande del fútbol nacional. Un hombre que vistió la camiseta vino tinto de Carabobo y de la selección. Un hombre que con 40 años jugó al máximo nivel. El máximo ídolo de Carabobo. Se va de los terrenos de juego. De la práctica profesional del fútbol. Ahí está Carlos García. Está muy emocionado. Está llorando, de hecho, Carlos García. Recibe el abrazo también de Eduardo Zaragoza. Ahí está Carlos García. Tengo una ficha de Carlos García en el año 93. Junto a Zocarrás. Laureano Jaimes. Wilson Chacón. Aquí hay un remate dentro del área. Jugó en varias... Campeón con Ratomir Dujukovic, ¿no? Carlos García. Exactamente. Era un jugador que le encantaba a Ratomir Dujukovic. Lo tuvo en la selección. Y Carlos García hizo el proceso de visiones inferiores. Para que Lara volteara el partido fueron de Samir Baloyes. Pero Cochas tuvo mucho que ver en lo que... Esto huele al tercero. Esto huele al tercero. Esto huele al tercero. Buena pelota que abrió ahora Marlon. Abre la izquierda para Castelo. Castelo que mete el centro para Marlon. Llegó Samir. No. Primero estaba en el fondo. Para cortar esa pelota Luis Roberto Seixas. Estaba abatido Yacahuana. De Udedit con Chordani Abreu. Aquí va el seguero central. Camisa número 2. Presiona Castelo. Venía buscando Baloyes. El rebote le queda Pérez Greco. 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 Sí, sí, sí. El flaco. Gol. Gol. Sí, 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 sí. El club deportivo Lara lo hace. ¿Quién más? El flaco Edgar Pérez Greco siempre presente en cada marcador, el séptimo de la campaña para Pérez Greco y el tercero de Lara hoy, Lara 3, Carabobo 1. Allí en la posición donde no era advertido Pérez Greco, libre, daba la impresión de que en el primer control la pelota se le iba a larga y que el arquero iba a llegar a tiempo, pero un toque sutil de Pérez Greco. Elvis Martínez por la banda izquierda. Avanza Elvis. Engancha Elvis. Presiona bien Pluquino. Va Pluquino. Va Pluquino. Quiere el segundo ahora Carabobo. Quiere descontar. Va Pluquino. Pluquino se comió la cancha. Va a sacar el remate. Se acomoda. Qué bien Pluquino. A ver, a ver, a ver. Pluquino. Golazo. Gol. Gol. Sí, sí, sí. De Carabobo lo hace Pierre Pluquino. Se comió la cancha, dijo. Si colectivamente no lo hacemos, lo hago yo. Y golazo de Pluquino. Carabobo 2. Lara 3. Ahí está la jugada. El nacimiento en una pelota que se recupera en propio territorio. Mira desde dónde arrancó Pluquino. Es un golazo. Y la definición extraordinaria. No, fueron tres hombres, ¿no? Pero es que la jugada nace en su propia cancha. Va arrancando en velocidad. En la derecha, Máquintosh. Y Michael Gómez dice que hasta aquí llegó a la apertura para Lara. Y para Carabobo ganó en Lara 3 goles a 2.